Diputada Ágila, adelante. Gracias. Estimados colegas diputados, la verdad es que a mí me gustaría indagar en dos puntos. El primero es el tema de las vacaciones de nosotros en el Congreso. A mí me gustaría que tuviéramos vacaciones en verano, unos 28 días, en invierno, unos 20 días, y por supuesto que para fiestas patrias, la semana liberada. Señores honorables, el siguiente tema de dar son los autos designados para los parlamentarios. La verdad es que encuentro que están bastante viejos, que son del año 2017. Así que mi propuesta es tener camionetas 4x4 para cada uno de los parlamentarios y cada una de sus parejas. Muy bien, ahora el diputado Rossini va a plantear sus palabras, por favor. Muy bien, el tema en cuestión es el siguiente. Disculpen, disculpen, yo quiero decir algo. La realidad del sueldo mínimo en Chile son actualmente 276.000 pesos y yo propongo subirlo en 1.250 pesos. ¿Qué? No. No, no, no. Es imposible. Es imposible. La realidad de ocho países no podemos chamele, no se puede. Diputado, no es, no vamos a cagar de hambre. Es inviable eso. Ah, bueno. No, 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 no. No, no, no. Ahora yo quisiera plantear la celebración de fin de año, Yo creo que el presupuesto para aquello propongo que sea de 20 millones. 30 millones. 35, 35, 40. 80 millones. 80 millones. 80 millones. ¡Aprobado! Los tres puntos en cuestión que ellos, los ciudadanos comunes y corrientes, me han planteado a mí como parlamentario y yo a la vez estoy planteándoselo a todos ustedes. ¡Usted es latino grande! El primero de estas propuestas, la primera de estas propuestas, Diego, es la siguiente. Lo primero sería que dejemos nosotros como parlamentarios de utilizar los vehículos fiscales que nos autoriza el Congreso para trasladarnos con chofer y todo, con gasolina y todo, los combustibles correspondientes, y que nos traslademos en Transantía. ¡Salud! La segunda propuesta de la ciudadanía para acercarnos a ello, que tengamos una mejor relación, indica que... textual. Que si alguno de nosotros parlamentarios es sorprendido en una actividad ilegal recibiendo facturas falsas, dinero de empresas para nuestros bolsillos, usar dinero del Estado de mala manera, tenemos que renunciar. La tercera hueá que proponen estos casos... Ya doblame, tercera punto. Bueno, es que, para que seamos más valorados por la ciudadanía, es que... ¡Nos bajemos el sueldo, hueá! ¡No! 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 ¡No me quedan tenados y peldo, hueá!